El uso de la mascarilla obligatoria en cualquier caso en playas y piscinas no es consecuencia de un acuerdo de ahora Es consecuencia de un decreto ley del gobierno de España de hace un año que se llevó al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados y se convirtió en ley Y en el debate parlamentario se eliminó lo de las distancias, quedando obligatoriedad de las mascarillas en cualquier lugar Y lo que se acaba de publicar es la ley, es decir, que no ha sido una decisión reciente ni del Ministerio de Sanidad, ni del gobierno de Canarias, ni de ningún gobierno autónomo Sino consecuencia de un trámite parlamentario Hay que buscar una solución, porque aquí lo que tenemos que hacer es tener sentido común preservando la salud Y si ustedes recuerdan, en los meses de mayo, si no me equivoco, se tomó una decisión ante un aumento y un repunte Que era que había que usar la mascarilla en el movimiento entre las playas, en la playa, en las piscinas, en los hoteles Pero te podías retirar la mascarilla en dos momentos, al bañarte o al tomar sol, siempre que mantuvieras la distancia Y por lo tanto tiene cierto sentido común Hoy hay indicaciones, he hablado esta mañana con el director del Servicio de Canarias de Salud y también con el consejero De buscar una solución razonable a estas circunstancias Y el problema no está tanto en el sentido común, que es lógico Es absurdo tener mascarilla en una playa donde tenemos a distancia a los demás Diciendo también que hay que ponérsela si estamos cerca de otras personas Y hemos visto algunas imágenes estas noches que nos preocupan muchísimo Y hemos dado indicaciones a la fuerza y cuerpo de seguridad de ser implacables No puede haber 10 personas sin mascarilla, como hemos visto en las playas de Canarias En el día de ayer o en la noche del mar, del lunes O sea, aprovechando que estamos ya en una semana de descanso Tenemos riesgo de que esto se pueda ir un poco de las manos En el sentido de que se puedan aumentar los contagios Y nos preocupa muchísimo estos días de descanso Miércoles, jueves, viernes, sábado, en esta Semana Santa Pero con el uso de la mascarilla hoy intentaremos poner en esa interterritorial sentido común No, el sentido común fue que en su momento lo que se aplicó es que Habiendo distancia podía no tener esa mascarilla Ahora habría que respetar los grupos, un máximo de cuatro Que además sean convivientes Es decir, hay circunstancias que se tienen que acordar Lo que ocurre, lo que ha pasado es que en ese trámite parlamentario Desconozco qué grupo fue Eliminó lo de las distancias en las playas y piscinas Para el uso de la mascarilla Y hoy hay un debate En el sentido de que la mascarilla Si estás en soledad, si tienes distancia No tienes por qué ponértela En el sentido de que tú tienes el preservador No contagiar a nadie ni que nadie te contagie Eso significa que los movimientos en las playas En los lugares donde hay cercanía, etc. Tenemos que tener la mascarilla como la tenemos en este espacio que estamos aquí